El Hospital Eduardo Arredondo Daza ha llegado a diferentes sectores para aplicar la vacuna de vida, inmunizando a los obreros del sector constructor, vendedores ambulantes del balneario Hurtado y Galería Popular, además a los trabajadores del popular sector del Boliche e Isleros y asesores comerciales de las estaciones de gasolina. De la mano del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, desde la Administración Municipal, se trabaja por la reactivación económica de Valledupar. Con el Hospital Eduardo Arredondo Daza se ha llegado a diferentes sectores para aplicar la vacuna de vida, inmunizando a los obreros del sector constructor, vendedores ambulantes del balneario Hurtado y Galería Popular, además a los trabajadores del popular sector del Boliche e Isleros y asesores comerciales de las estaciones de gasolina. Hoy Valledupar llegó a la aplicación de la vacuna 200.000, producto de la dinámica que se le ha dado al proceso y todo el compromiso asumido para llegar a más ciudadanos en el menor tiempo posible. Marco Montes fue la persona que recibió esta dosis que le da la esperanza y protección frente al COVID-19.